27 minutos de las 6 de la tarde pasaron y así con esta demora pero no íbamos a dejar de comunicarnos, estamos charlando ya con Betty Chisleanchi. ¿Cómo estás Betty? Hola Gabriela, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos con calor acá? Acá ahora, después de haber amanecido lluvioso, salió el sol, está linda, hace calor, pero mancable. Bueno, bueno, me alegro, me alegro. Contanos qué mujer nos trajiste hoy para que conozcamos. Mira, ustedes saben que el domingo que pasó hubo elecciones en España, que bueno, debido a las elecciones, la fórmula, en realidad no la fórmula, sino hubo un acuerdo para que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias conformen, presidan el país en esta próxima etapa. Y por supuesto a las elecciones acudieron mujeres, pero esto que hoy es normal, acudieron mujeres a votar, pero esto que ahora es normal en España, que las mujeres voten, no siempre fue así, como ha pasado en nuestro país. Y así como nosotros tenemos a nuestra Eva Duarte de Perón, que fue quien legalizó el voto femenino aquí en Argentina, España tiene también a Clara Campoamor. Así que de ella vamos a hablar hoy en esta columna. Dale. Ella decía, el feminismo es una protesta valerosa de todo un género contra la positiva disminución de su personalidad. Clara Campoamor Rodríguez nació en Madrid el 12 de febrero de 1888, más precisamente en el barrio de Malasaña. Ella fue escritora, política, abogada, que siempre luchó por los derechos de la mujer y, como decía recién, impulsora del sufragio femenino allí en España, logrando su objetivo en el año 1933, que fue cuando las mujeres, gracias a ella, pudieron votar por vez primera. Clara Campoamor Rodríguez, conocida como Clara Campoamor, era hija de la costurera María Pilar Rodríguez y del contable Manuel Campoamor. Tuvo dos hermanos, aunque desgraciadamente solo sobrevivió uno de ellos. Su padre es un ferviente republicano, quien le solía decir a Clara que los reyes magos no les traerían los regalos, sino que se los traería a la república que era más guapa. Buenísimo. Fíjate el fanatismo con la república. A ese punto llegaba el antimonarquismo. Total, total. Tal cual. Bueno, el padre lamentablemente falleció a temprana edad, cuando Clara recién apenas tenía 10 años de edad, lo cual la obligó, como tantas de las mujeres que venimos charlando, pidiendo contribuir en la economía familiar a esa corta edad, por lo cual estuvo obligada a dejar la escuela y comenzar a trabajar. Fue modista, dependienta. Pero bueno, lo cierto es que ya de niña tuvo contactos con periódicos, con libros. En el año 1909 consiguió plaza como auxiliar de telégrafos del Ministerio de Gobernación, y fue destinado a unos meses a Zaragoza, y luego tuvo cuatro años en San Sebastián. En 1914 regresa a Madrid tras conseguir una plaza por oposición en el Ministerio de Instrucción Pública como profesora de taquigrafía y mecanografía. Quizás si la audiencia joven no sabe de qué hablamos cuando hablamos de taquigrafía, yo por lo menos estuve en taquigrafía en la escuela, está estudiado, recordemos que es un sistema para escribir muy rápidamente, con símbolos y signos diferentes, y que de hecho, no sé ahora, pero hasta no sé mucho, se tomaban taquigráficamente las sesiones del Congreso. Claro, claro, claro. Y mecanografía, bueno, era escribir a máquina. Fue la primer mujer con un cargo en el Ateneo de Madrid, un lugar de debate de la época. También tuvo relación con la residencia de señoritas, y dio conferencias a la Fundación de Mujeres Universitarias, donde allí entra en contacto con los movimientos feministas europeos. En los años posteriores, bueno, trabajó en diversos ámbitos, y uno de ellos fue el de secretaria del director del periódico La Tribuna, de Salvador Cánovas Cervantes, y gracias a este puesto, Clara comienza a interesarse en la política. Tras la experiencia y el paso por este periódico, en el año 1920, inicia el batillero, una vez finalizado, se matricula en la Universidad Complutense de Madrid, y para estudiar Derecho, universidad en la que se gradúa en el año 1924. En 1925 se inscribe en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y puso en su ficha, cuando regresa, que ella quería empezar a trabajar de inmediato. Pero como no contó con apoyo, puso su propio despacho. Siempre se ocupó de los derechos civiles de la mujer. Luchó contra la prostitución, contra la pena de muerte, y contra el trabajo infantil. Fundó la Asociación de Mujeres por la Paz, y fue la primera mujer en hablar en las naciones hundidas para defender precisamente los derechos nuestros, ¿no?, de las mujeres. Clara Campomor también se interesó por la política, fundamentalmente lo que sucedía al interior de la República. Perteneció a la organización de la agrupación liberal socialista, aunque la abandonó al no poder conseguir que se desligaran de la dictadura de Primo de Rivera. Bajo el grito de república, siempre república, Clara Campomor dio varias conferencias en la Asociación Femenina Universitaria y en la Academia de Jurisprudencia. Como dije al comienzo, en 1931, tras la proclamación de la Segunda República, más precisamente el 14 de abril, Clara es elegida diputada por Madrid del Partido Radical, durante ese periodo formó parte del consejo que elaboró la Constitución de la Nueva República. Y que fue en ese año cuando se sanciona, ahora lo vamos a ver, la ley del sustraje contra las mujeres. Pero que no fue fácil, tuvo su arde a pelea y discusión. Me imagino. Sí. Nada sencillo. Clara Campomor trabajó para que no hubiera discriminación de sexo, trabajó por la igualdad entre los hijos extramaritales, por el divorcio. Estamos hablando del año 1930 y pensemos que acá tuvimos que esperar a que asuma el poncín en el año 1983, en 1984, para que se sancione recién la ley del divorcio. Así es. Era realmente una precursora. Bueno, pero obviamente, por lo que se la recuerda, es por la lucha por el sufragio universal. Quienes la conocieron, dijeron que era una mujer alegre, simpática, tenaz. Hasta el año 1931, el sufragio en España era censitario, es decir, que se permitía votar solo a quienes estuviesen inscritos en un censo. Ella, por supuesto, quiso hacerlo universal para permitirle a las mujeres votar, pero no todos los diputados estaban de acuerdo con ella, por lo que se debatió en las cortes. Muchos de los contrarios, contrarios a que se estableciese el sufragio universal, argumentaban que las mujeres aún no estaban preparadas para votar, aunque merecieran ese derecho. Sí, lo decíamos. Estamos hablando de pocas de la República, ¿eh? Sí. Gente progresista y distiana. Bueno. Argumentaban que estaban muy influidas por la Iglesia y votarían por la derecha. Tenían que la mujer, la charla regresiva y falta de espíritu crítico pusiera en peligro a la joven república. Sin embargo, este... Qué bárbaro. Como decían, el primero de octubre de ese año, en 1931, se aprobó por primera vez en la historia española el artículo constitucional que consagró el derecho al voto femenino. Ganó el sí por 161 votos frente a 121. Y en los diarios, en las sesiones de la época, recogen los detalles de los argumentos de la izquierda que estaba totalmente dividida, que desconfiaba del voto de la mujer, influenciado, decían, por la sacristía y el confesionario. En esas cortes donde se dio ese debate, solo había tres mujeres y paradójicamente, dos de ellas, una Clara Campomor y la otra Victoria Kemp, que fueron no solo las principales voces de la época de España, sino las primeras en convertirse en diputadas, fueron las protagonistas de las posturas contrapuestas en un debate que fue muy intenso e histórico, ¿no? En España aún se recuerda. Decía Victoria Kemp, que pertenecía al Partido Radical Socialista, no es cuestión de capacidad, es cuestión de oportunidad para la República, en contra del voto femenino. Mira vos. Bueno, Campomor, por supuesto, poniéndose a todos su propio partido en contra, fue la entregada de replicar a sus opositores, a su compañera de bancada y en apostar por reconocer a la mujer como ser mano. Así se advirtió a los diputados lo que vamos a escuchar en el siguiente audio. Dale. Tenéis el derecho que os ha dado la ley, la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural fundamental que se basa en el respeto a todo ser humano. No dejéis que la mujer si es regresiva piense que su esperanza estuvo en la dictadura. No dejéis a la mujer que piense si es avanzada que su esperanza de igualdad está en el comunismo. No cometáis, señores diputados, ese error político de gravísimas consecuencias. En su opinión, los parlamentarios nunca tendrían bastante tiempo para llorar, decía ella, ese error histórico de dejar a la mujer que representaba una fuerza nueva, una fuerza joven al decir de ella al margen de la República. Así fue y que también señaló y escuchamos el próximo audio. ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? Es que no han luchado las mujeres por la República. Es que al hablar con el ojo de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no está cantando su capacidad. Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias se va a ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a la otra. ¿No sufren estas las consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener al Estado en la misma forma que las otras y que los varones? ¿No refluye sobre ellas toda la consecuencia de la legislación que se elabora aquí para los dos sexos pero solamente dirigida y matizada por uno? ¿Por qué el hombre al advenimiento de la República ha de tener sus derechos y han de ponerse en un lazareto lo de la mujer? Bueno, evidentemente con esa contundencia en las palabras su tesis venció se sancionó finalmente el sufragio universal pero en el hemiciclo se enfrentó claramente a sus propios compañeros de partido. Sí, claro. Este derecho se hizo efectivo recién dos años después en las elecciones de 1933 donde las mujeres pudieron elegir libremente a sus representantes y en esos comicios paradójalmente Clara Campomor no pudo renovar su escaño. Mira. Ella el año siguiente abandona el partido radical quiso afiliarse a la izquierda republicana pero no la admitieron y después de este hecho en el año 1935 publica en el mercado mortal el voto femenino y yo. Como diputada Clara Campomor participó por petición propia de la redacción de la constitución y es allí donde bueno ella fundamenta toda su lucha y los motivos por los cuales las mujeres tenían que acceder al voto que no era una cuestión de privilegio brega por el derecho electoral para que sea el mismo para mujeres y varones y luego brega para que una vez han sonado realmente se efectivice y las mujeres puedan empezar a votar. Fue muy muy llamativo porque cuando ella se realiza esta votación y ella pierde su escaño la izquierda acusó al voto femenino de su derrota y la derecha la acusaba de la salvadora la travi la ponía como salvadora ambos por el mismo motivo culpaban a la mujer del voto claro terrible del año 1936 el frente popular gana las elecciones pero bueno campo amor claramente queda fuera de las filas pero bueno esto igualmente duró todo muy poquito hasta igualdad entre hombres y mujeres ya que en julio de 1936 estalla la guerra civil y los derechos de la ciudadanía especialmente las de las mujeres se fueron seriamente afectados Clara Campomor huyó de Madrid se exilió en Francia allí publicó la revolución española visto por una republicana un escrito donde contaba sus vivencias y se mostraba crítica con las actuaciones de los republicanos quiso volver a España a finales de los 40 pero se enteró que empezaba sobre ella una acusación de pertenencia a la masonería por lo cual decidió quedarse en el exilio tras vivir una década en Buenos Aires y trabajar como traductora y escritora biografías en el año 1955 se traslada a Suiza allí vivió en Lausana donde ejerció como abogada hasta que en el año 1972 el 30 de abril falleció de cáncer sus restos descansan en San Sebastián en el cementerio de Coyo Justamente vos sabés que en España no son obligatorias las elecciones y bueno ante el avance de la derecha con el partido Vox y con Ciudadanos que bueno Vox sumo escaños no así Ciudadanos hubo un llamamiento muy importante en estas últimas elecciones de las mujeres fundamentalmente para que los ciudadanos y las ciudadanas voten y aludían precisamente a Clara Campomor y a su lucha y pedían a Sarri Honor participando de la elección la voz que escuchamos con las palabras de Clara no pertenecen a ella sino a Laura Gómez a quien le agradecemos especialmente su participación en esta edición las que nos permitieron conocer a Clara Campomor un invisible hasta hoy Preciosa historia y cuánto queda ¿no? para pensar en en que la discriminación hacia las mujeres no es una cuestión de derechas y de izquierdas ¿no? No no claramente y este y se da y nosotros conocemos de cerca ¿no? Sí muchas organizaciones sindicales progresistas así es partidos de izquierda y lo que han tenido que luchar sin ir más lejos en Cuba realmente Daniela Castro ha tenido que hacer ha hecho un trabajo muy arduo para que los revolucionarios como su padre y su tío reconozcan los derechos de las mujeres así es hay mucho para luchar y para hacer todavía Betty un gustazo como cada vez y nos volvemos a encontrar el sábado que viene vale nos vemos nos hablamos el sábado que viene un abrazo buena semana saludos chau chau día 6 chau 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 chau